Las 10 y 11 minutos de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, les saluda Isabel González en nombre de las personas que hacemos. Es la mañana de Federico desde las 7 en punto, ya vamos con ustedes. Y vamos a seguir hasta las 12 con mucha información de primera mano, la de la Crónica Rosa que empieza ahora mismo. Y después a partir de las 11 les tenemos preparado un programa con todas las novedades que vienen este 2014 referentes al mundo de la belleza, con Teresa de la Cierva. No sé si alguna de vosotras conocéis el Frotox, pero ella nos lo va a explicar. Es que es el futuro. Pues el Frotox es el futuro y no tiene nada que ver con que nos froten. Nada de frotar. No, nada, nada. De frotar se va a acabar. No tiene nada que ver con eso. Bueno, hablaremos con Ayanta de sexo. Y Clara Villalón nos va a traer hoy la receta de algo que está muy solicitado en las redes sociales, como nos ha preparado un roscón y tenía naranja confitada, pues la gente dice, pero ¿por qué no nos decís cómo se hace la naranja confitada? Y empezamos por la parte de ahí. Eso os lo digo yo si queréis. Sí, pues Clara no la va a decir. A mí me encanta la fruta escarchada esa y la naranja me encanta. Pues luego se conserva muy bien, creo. Bueno, ya nos lo dirá. ¿Cuál es uno de los dulces favoritos de la reina Sofía? ¿Cuál? Pues las naranjas, las tiritas de corteza de naranja confitada recubiertas de chocolate. Ah, claro, está buenísimo. No tienen que estar malas. Está buenísimo y es súper fácil de hacer. Yo si queréis os doy la receta. Ah, pues ahora mismo Carmen Duerro, hasta que la hagamos. Carmen Jaro, bienvenida. No quiero saber nada. Buenos días, buenos días. No quiero recetas de cosas que... ¿Ya se empieza con el detox? No, pero yo nunca, vamos. Creo que la semana que viene va de eso. Los microbióticos están permanentemente en un detox. Todas esas cosas, esas máquinas maravillosas para hacer cosas. No quiero tener ninguna máquina de nada. ¿Pero qué queda el roscón? Ay, sí, el de mi paralelo. Pues yo el roscón, claro. Nos queda todavía el día 6. Luego ya a partir del 7, yo a cada uno que haga lo que quiera con su dieta, con sus... Creo que Teresa la semana que viene va a hablar ya de dietas. Detox. Detox, es decir, esas dietas que quitan las toxinas del organismo. ¿Y por qué acaba todo en os? Son la última moda. Frotos, dietos, botox, botox, botox. Entonces, precisamente de microbióticos, creo que Isabel Preissler es una de las grandes seguidoras de la dieta del SAA. Pero fíjate que el año que se ha hecho ahora... Pero que tampoco es verdad. Yo estuve con ella cuando el aniversario del SAA en Madrid dieron una comida en el Hotel Ritz. Una comida muy bonita, muy elegante. Concía más, el Ritz ese día fueron los cocineros del SAA para hacer una comida microbiótica. Y estaba Isabel Preissler. Y entonces todo el mundo decía, ah, pues no. Isabel estuvo este invierno pasado con cinco amigas. Estuvieron una semana en el SAA. Le vino fenomenal porque aparte de la comida microbiótica hay unos tratamientos corporales y faciales y de relax y clases de gimnasia. En fin, que es un sitio como muy gustoso. Es un wellness. Y ella vino relajadísima porque llevaba una temporada muy dura con su marido. La muerte de su hermana, en fin, que llevaba una racha muy mala. Y vino encantada. Pero a mí, yo luego en la comida le dije, Isabel Preissler, ¿te has hecho macrobiótica? Que no. Y me dijo, a ver, hay cosas que me gustan de la macrobiótica, que sí estoy adaptándome, pero hay otras cosas que no. Entonces, pues al final, como todos los humanos, tenemos cosas que nos gustan, pero luego hay otras cosas que son imposibles en el día a día. Pero el bulo de... El bulo... Bueno, no sé si bulo o realidad. Pero ha sido la culpa de Tamara. Que el otro día le preguntaron otra vez, ¿por qué está desgada tu madre? Y suelta a Tamara. Porque Tamara es así y suelta. Ah, es que se ha hecho macrobiótica. Pero es por broma. Pero Tamara dice esas cosas por broma, pero claro, lo recoge un micrófono y se lo toma en serio. Bueno, pero claro, pero quién sabe. A ver, tú cómo puedes diferenciar a Tamara cuando está en serio y cuando está en broma. Yo sí, porque soy tamarista y yo tengo... Tienes un radar que... Un detector de sabiduría. Porque claro... Yo lo detecto. Pero claro, el redactor de la... El camarógrafo. Claro, tengo un camarógrafo, pero vosotros no. Entonces, no tenéis esta relación con ella. Pero estas bromas luego salpican a Isabel. Isabel, a mí ese día, en esa comida del sal, recuerdo que fue... La había visto el día anterior una cosa de la embajada filipina muy bonita, de unos tejidos que se hacen con la hoja de la piña, etc. Y me acuerdo que le dije, oye, estás muy flaca. Sí, y de hecho ha alarmado esa de la... Y me dijo, y fue la primera que me dijo, ya, pero fíjate, me lo dijo mi neurólogo porque tengo unas migrañas muy fuertes. Y recuerdo que yo le dije medio en broma, oye, me das esas pastillas, yo no tengo migrañas, pero si adelgazan, a lo mejor le podemos dar otro sentido. Y me dijo, no, 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 porque son una medicación muy fuerte que no se puede tomar así como así. Y tal, entonces ella fue la primera, a lo mejor, no todo el mundo que tiene migrañas le adelgazan, porque yo tengo amigos que tienen migrañas y no les adelgazan las pastillas. Pero a lo mejor en su metabolismo... Mira, yo lo que os digo... Yo lo que creo que es jugar con la salud del organismo. No, eso es esa pamplina castella, ahora con esto, no me tomo esta pastilla, porque eso es ir contra la salud. No, Carmen. No, adelgaza o engorda porque... Isabel fue allí y se lo pasó tan ricamente todos esos días, que ya llevabas ese estrés, y cuando te juntas con las amigas, oye, pues haces unos planes muy entretenidos y muy divertidos, estás descansadísimo, todo eso se une, y ves esto, que te hacen los masajes, te cuidan, el sitio es estupendo. Y entonces te empiezan a decir, pues cambia, quita el azúcar, con ágave, no sé qué, entonces haces pequeñas cosas. Pero que no ha adelgazado por eso. Claro que no, porque ya estaba adelgada. Porque además la microbiota no adelgaza, porque tomas muchísimos cereales, al revés, te engorda. Incluso te puede engordar, pero ella hizo cambios, incluso le dijeron que no tomara tomate, porque los microbióticos no toman tomate, y entonces ella dijo, pero cómo, si yo soy tomatóloga, no hay nada que le guste más que el tomate, y dice, yo es que le meto tomate a todo, hasta si pudieran las tartas, y dice, eso no, hombre, intento no poner cosas ácidas, y ya está, pero es cuando hicimos ese tema de las pastillas de Isabel, que también me han criticado. Si la gente toma pastillas, sí, sí, pero que bueno, fue un ejemplo más de las muchas pastillas que se toman para, bueno, y que toma vitamina, hoy en día las mujeres tomamos muchísima nutricosmética. Y porque eso, Teresa de la Cierva sabe un montón, y la nutricosmética es el hialurónico, el colágeno, todas estas cosas, ahora te las comes, porque yo soy de las que además pienso que todo esto funciona mejor de dentro a fuera que de fuera adentro. Claro que sí. Y ahora todas, te vas a cualquier para farmacia y hay, para el pelo, para las uñas, para los huesos, para la piel, para... Pero Beatriz, a que tú sabes que Isabel Prisler es muy golosa, entonces hay veces que el chocolate y todo eso... A ver, también vamos, sí, pero... A ver, también vamos a ser sinceros, a mí estas que me dicen, que están en la talla 36, y que me dicen que todos los días se toman tarta de chocolate, tampoco eso me lo creo, Carmen. No, todos los días, no. Claro, y esa que te dice, no, yo uso en la talla 36. Todos los días, no, y sobre todo porque te da rabia. Eso me da mucha rabia. Las embarazadas que no engordan nada, tampoco me lo creo. Oye, Marcia, es Marín Saura, y cómo está Eugenia Silva. Sí, pero que no me digan que luego se pone morada de helados y de chocolate, que es la típica entrevista de modelo. Me encantan los helados y el chocolate. Y digo, mira, tú llevas sin tomarte un helado, que ni te acuerdas. Embarazada como Sara Carbonero, se nota que se ha permitido lo que le ha dado la garganta. Pero es que ahora te dice, no es que yo uso la talla 36, tú qué... Y después le ve el cuerpo, porque claro, tú Isabel va ahora mismo, vamos suelta, ¿no? Y se te ve. Pero es que Isabel 36, claro, la mira y muchas veces te dan ganas de decirte, la 36, estás así, que no puedes ni respirar. Venga, hombre, por favor, 36. Cada una, mira, cuando se tiene que usar la 42, hoy de verdad. Ya que ha salido el tema Sara Carbonero, hoy, ayer conocíamos que Iker Casillas no va a viajar a Doha. Ahí está de baja, de baja, sí. Bueno, todavía no, está en preaviso, ¿no? Pero es curioso, porque normalmente, cuántos casos hemos conocido de futbolistas que les ha pillado muchísimas veces a futbolistas en una final, en Brasil, en no sé dónde, bueno, donde estén en el viaje que les tocara. Sí, pero Iker, Sara, se supone que el niño nacía en enero, efectivamente. Dicen que sale ella de cuentas el día 6, ¿no? Sí, pero él, bueno, pues es verdad que se podía haber ido de viaje y, en fin, pero ha querido estar al lado de Sara. A mí me parece muy bien que le den permiso, ¿verdad, Beatriz? Me parece muy bien. Sobre todo cuando te han tenido muchos meses en el banquillo, pues a lo mejor le quedará. Además, es su primer hijo o hija, no sé. Sí, denota que ha preferido, porque probablemente él podría haber dicho, no, no, yo quiero ir a Doha, quiero ser titular, porque está en la reserva mucho tiempo, porque se me ha juzgado por esto y porque me ha salido muy caro, ¿no? A mí me parece precioso que tengo con ella al lado. El fenómeno Mourinho, lo que él hizo para provocar la salida del entrenador, le ha pasado factura. Pero en esta ocasión ha optado por su vida personal y, en ese sentido, yo, mira, también estoy con él. Que se haya quedado con su mujer, porque, no, a ver, él tiene la suerte, él tiene la suerte, porque a lo mejor no es una suerte, de poder decir, me quedo aquí y me puedo quedar porque me lo puedo permitir. Hay un señor que a lo mejor trabaja en un barco o en un avión o en una fábrica y tiene que irse de viaje a no sé dónde y, por desgracia, tiene que ver el parto por el iPhone, que es como mucha gente lo ve también. Sara se ha despedido de sus lectores en la revista El, está de baja desde hace ya varias semanas en Telecinco y es verdad que Sara ha engordado como engorda una mamá. Es como toda la mamá, efectivamente. Porque ella es grande, yo creo que es nada a... No, es una mujer alta. Sí, pues yo la veo generosa, fíjate, cuando la veo, así como la veo tan voluptuosa, tan... Pero en foto, en naturales... Pero la cara está muy guapa, de cara no, 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 no. Y de pronto está delgada, la encuentras delgada, tiene un figurín Vicky Martín Berrocal, pero luego la ves gorda, 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 grande. Vicky tiene unos muslos grandes y unas piernas grandes. ¿Cómo está delgada? Y dices, oye, pero si está súper proporcionada y está buenísima e incluso parece delgada y, sin embargo, engorda un gramo y es como, uy, qué gorda. No, pero Vicky es muy grande. Y Sara no es ancha, lo que pasa es que Sara ha tenido un embarazo, pues yo creo que en el fondo, a ver, como normales. Es que ahora estos embarazos de 6 kilos, porque es que los ginecólogos ya si engordas más de 9 kilos, bueno, 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 te montan un número y oferte que no va a 20. Te hacen un círculo, imagina a mí. ¿Cuánto pesa? Si un niño, una niña pesa entre 50, digo, 300, 500, 400... Pero si cuidarse es necesario, durante el embarazo y cuando no estás embarazado. Otra cosa es esa corriente que es española, porque los países nórdicos te obligan a engordar. Dicen que ya lo perderás con la lactancia y con toda la guerra que te van a dar. Que engordas muchísimo, hasta 20 kilos. Yo, bueno, a ver, personas... 25. 25 lo estoy diciendo. ¿Y qué? Ajara. Y yo, 25 kilos, sí. Pero porque si no es de comer, es una cuestión hormonal. Es que de repente... Pero a ti sí te ve más grande. Bueno, yo era de comer, yo no voy a engañar a nadie. Yo es que veía los menús en los restaurantes y me daban ganas de sentarme y comerme los tres primeros, tres segundos. Café, postre y pan. Pero en el caso de Sara, le ha sentado bien. Tuitean mucho. Están muy cercanos. Se están convirtiendo... Están empezando a acceder, a relajarse. A relajarse. Ya ves que bien les va a sentar el niño para que se relajen. ¿Tú crees o va a ser peor? Va a empezar la... Yo creo que va a ser más bonito. Yo lo tenía que ir a Sara en la presentación de algo que presentó de Women's Secret en Madrid. Me acuerdo que dio una rueda de prensa, que estábamos muchos, que luego me acuerdo que me llamó y me dijo, vente, y estuve un ratito con ella hablando. La encontré mucho más relajada, mucho más... Pues como era Sara antes, que yo la conocía también de antes. La monada. Ha tenido como unos años de muchísima tensión y bueno, que lo ha asumido muy mal ella, todo lo de ser tan mediática. Y yo creo que desde que está embarazada está mucho mejor. Se ha dado cuenta también, ha madurado. O se ha sentido más segura, no sé, no tengo ni idea el motivo. Es lo que les ha pasado también a Sakira y a Piqué. Ahora en las redes sociales, el otro día tuitearon una foto que estaban con los parientes de Sakira, que habían debido de ir a Colombia, y estaban ahí desenvolviendo el caganet. El niño chico ya tenía un caganet, que es lo típico de Cataluña, para el Belén, pero un caganet que era más grande que él. Y lo tuitean y ponen al niño y se hacen fotos. Y ahora es con normalidad. Otra vez embarazada. Sakira lo dejó claro. Yo creo que fue Piqué el que lo dijo. Porque ahora es precioso que estén ahora seguidos. Dijo que no pensaba pixelar a su hijo, que el niño cambiaba mucho y que no quería que de mayor se viese con los píxeles. Hoy, por cierto, leemos en el diario El Mundo de la Edición Digital a Carmen Rialt, hablando de esa ley que protege a los niños, por un lado, pero que, sin embargo, luego pone a las madres de esos niños famosos a mostrarles en otras publicaciones. Que si ella es lo consciente, pues pueden salir sin pixelar. Es que es así, es que es así la ley. Tú eres la que tienes la patria potestad y la custodia. Tú puedes permitir que tu hijo salga porque tú consideras que es un marco que no le va a afectar, porque a lo mejor es una sesión tranquila en tu casa y el niño no tiene presión y está relajado. Otra cosa significa que vaya al colegio y le persigan en la puerta al colegio. Yo también creo que hay que saber distinguir en tu casa, relajado, con un ambiente tranquilo, a tu niño no le van a traumatizar por salir. A mí ya no, si es que a mí, aquí se juzga mucho que hay que pixelar, pero si el problema no es que salga publicado, el problema es que vayan a la puerta al colegio, que le rompan lo que es su hábitat, que luego salgan los ojos pixelados es lo de menos. Lo que no tendrían que estar es en los colegios, en el aeropuerto con sus padres o delante de sus padres, escuchar preguntas incómodas. Es verdad que le has dado una paliza a tu madre, ¿sabes? Habría que tener un respeto, igual que lo de Sumaker, un fotógrafo paparazzi que se ha introducido, ha intentado introducirse en el hospital disfrazado de cura para hacerle una foto a Sumaker en coma. Es que eso me parece una atrocidad, eso no es ni libertad de prensa, ni periodismo, ni nada. La pena es que la gente masivamente confunde. Una persona que está ahí entre la vida y la muerte y va a llenar. Y se cree que todos somos igual. A ver, recordemos una portada de un periódico en este país, Esperanza Aguirre, saliendo en camilla de un quirófano. Sí, también. Vamos, el Periódico del Mundo. El Mundo, sí, sí. Un amigo nuestro que todos somos, pero en fin, hay cosas que a unos les parecerá que es periodismo, y a otros les parece que es una enremisión a la masa absoluta. Pero eso es por no haber pasado por las aulas, porque si has pasado por la carrera, hay una asignatura que se llama Deontología y Ética Profesional. Carmen, la carrera de periodismo. Y luego también hay otra que es la Constitución y Derecho, tienes dos años de Derecho, y te cuentan dónde está el filo de las leyes. Es lo mismo que lo de Esperanza Aguirre, es horroroso, a un nivel más internacional, es una vergüenza. Es una cosa de la moral del propio periodista o del medio en el que trabaja, que te permita o no te permita. Ya, ya lo sé. Y otra cosa que también me ha recordado... Con las fotografías de Franco. Eso, en fin, o sea, que de eso tenemos en nuestra hemeroteca, tenemos muchos casos, ¿eh? Pero que eso va con la persona y con el medio en el que trabajas, y el poder decirle al medio que no lo haces, cuando probablemente el medio te diga que no, con los tiempos que corren, además, vete tú a tu editor y le dices, pues no me... Pues te vas con un poco de dignidad. Y otra cosa que habéis hablado, que lo del permiso de paternidad que habéis hablado, pues yo me he acordado, que os acordaréis, que otro que también tomó un permiso de paternidad y me pareció muy regio, muy grande, fue Jacón. Jacón, el príncipe Jacón. El marido del señor de Metemari. El señor de Metemari, pues cogió su baja de paternidad también. Se cogió unos dos. Pero el juego de tronos... Qué bonito, ¿verdad? Lo curioso de Iker no es que se haya cogido la baja. Lo curioso de Iker es que ha dejado de ir ahora mismo a unos partidos. Sí, pero su hijo no ha nacido por estar aquí. Por acompañar a su mujer, por estar con Sara. Su primer hijo, con la emoción, la ilusión. Eso solamente lo vas a vivir una vez, no te lo puedes perder. Aunque seas jugador de fútbol, pero es que va a estar en el banquillo. Noticia que nos llega de última hora de la agencia EFE. Ahora la comentamos. Una juez, bueno, la juez de Sevilla que está subiendo el caso del hijo de José Ortega Cano, del torero José Ortega Cano, ha denegado otra vez la libertad provisional del chaval por especial peligrosidad y porque está acusado, dice, de una agresión y robo que perpetró con actitud despiadada y brutal. La verdad es que la juez está... ¿Inclacable? Sí, está siendo muy... No vamos a decir muy dura porque no se puede juzgar la actitud de un legislador, de la persona que está juzgando, pero es la segunda vez que pone en su sitio a los delincuentes, al hijo de Ortega Cano y a los otros dos que dieron esta brutal paliza a este chico. Aquí lo hemos comentado, la verdad, el hecho de la proporcionalidad de las penas que se han pedido para él. Pero insisto, yo no voy a meterme porque ella es la que sabe... Claro, la jueza es ahora lo que hace. Que se atiene o no al código penal. Pues es la segunda vez. Pues es otro amazazo para Ortega Cano, otro más, porque ya lleva varios. Y pendientes todos del ingreso en prisión de Ortega Cano. Yo creo que al final se va a cumplir lo que a mí me comentó un catedrático cuando le cayó la sentencia que me dijo esto, como yo no sabía, le llamé para que me explicara los plazos, me dijo esto, seguramente se da para después de Reyes. Para el padre, dices. Por las fechas, porque ellos calculan, son 15 días, el juez tiene que firmar, porque es una burocracia al final. El juez tiene que en su despacho cogerla, firmar la orden de auto de ingreso, despacharla y luego ya van a su casa y se lo llevan. Y eso, pues entre que eran las fiestas, que aquí todo el mundo tiene vacaciones, jueces incluidos, los plazos normales, que también ya que se cuentan, me dijo, seguramente para después de Reyes. Yo creo que a este niño le han dejado demasiado tiempo sin prestarle atención, ha estado suelto, como se suele decir. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, que si se hubiesen preocupado antes... Pero Carmen, si es que se han ocupado desde el que le trajeron a España, le han llevado a todos los sitios, pero este chico a los 18 años resulta que tenía una herencia millonaria de su madre, 18 años, que legalmente puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, y le dijo a su padre, ahí te quedas, moreno, ¿y qué vas a hacer? Y yo estaba durmiendo entre cartones y eso, no vas, o mando a una persona... Pero si Ortega Cano ha ido a buscarle, ¿cuántas noches ha tenido hasta peleas con él? Yo lo sé, que habrá ido a buscar a su hijo, pero no sé. Ha hecho lo imposible. Y ha hecho lo imposible. No puedes, porque le tienes que incapacitar, es mayor de edad, tú no puedes hacer nada. ¿Qué no puedes? Carmen, es que cuando te pasa una cosa de estas, desde fuera todos decimos... Pues oye, no, hay que vivirlo. Y tener un hijo, la suerte de este hijo, la desgracia ha sido que su madre murió, la desgracia, y que le ha dejado un millón de euros. Y él con 18 años se creía el amo del universo. Tenían que haber hecho, como con Borja Thyssen, haberse lo dejado más tarde. Por lo menos que quizá Dila Pilar lo más tarde. No, pero te estoy diciendo fortunas paradas. O Atina Onassis también. Este está acusado de los presuntos delitos de robo violento, hurto de uso y contra la seguridad del tráfico por conducir un automóvil robado sin tener permiso de conducir. Y lo incendiaron. Y dice la juez que considera irrelevante el informe de toxicología sobre la eventual drogodependencia de José Fernando. Decía que había consumido alcohol y drogas. Bueno, pues la juez no lo va a tener en cuenta como... Pero eso lo dice, ¿sabes por qué? Porque entre la abogada, una de las causas que quería para que le soltaran, o sea, para que le dejaran la libertad, es, bueno, alegar efectivamente que estaba bajo los efectos, que él es un drogodependiente y que se iba a ingresar en un centro para limpiarse. Sí, para desintoxicarse. Entonces, tú sabes que los drogodependientes cuando entran en prisión también hay... A ver, dentro de prisión es otro mundo, pero hay de todo, como en este. Entonces, hay hasta sus sistemas para los drogodependientes, pues para darles la medicación que necesitan para su dependencia. Y este chico cuando ha entrado no le han tenido que meter en un programa de esos. Por lo tanto, no hay una dependencia a un nivel tan fuerte como para tener que entrar en un programa. Entonces, la jueza ha dicho que él consume droga porque su nivel económico se lo puede permitir cuando él le apetezca, pero no es un... No está enganchado a un kinky de estos enganchados. Vamos a hacer una pausa, vamos a saludar a Ramiro López. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, escuchando aquí vuestros comentarios. Adiós. Feliz año, por cierto. Feliz año para todos, claro, a todos los oyentes de radio y para todos vosotros. El año podría ser todavía mejor si tenemos en el coche la última revolución. Lo va a ser, Isabel, lo va a ser. Va a ser un año bueno, ya lo verás. Bueno, en Liston Go Fusion, tú eres mucho más optimista. Lo que sí que es seguro es que tenemos buenos datos dentro de lo posible sobre los accidentes de tráfico. Se han reducido en este último año y probablemente ayude el hecho de llevar instalado en nuestro vehículo un aparato como el Liston Go Fusion que combina las ventajas de un navegador, de un avisador de radares, de un GPS. Porque aquí, si hablamos de la última novedad de Angel Driver, es porque es nuestro ángel al volante. Nos ayuda, nos cuida y sobre todo hace que conduzcamos más seguros. Exactamente, conduzcamos más seguros, Isabel, y sin que nos metan la mano en el bolsillo. Esto es un car connection. Los ingenieros de Angel Driver han echado el resto para crear un producto que solamente está al alcance de los coches de alta gama, ¿no? Y lo podemos tener en cualquier modelo de coche. Una pantalla LCD capacitativa, multitask, de 5 pulgadas, con lo cual se convierte en una mini-table. Una máxima resolución que son 800 x 400 píxeles y un procesador Cortes a 13 que es inmediato. Es decir, ejecuta las órdenes de forma inmediata. Y luego, pues Isabel, podemos, como tú decías antes, pues navegar por la red, ver la televisión, oír la radio por Internet, gracias a la conectividad Wi-Fi con todos los dispositivos, incluso pudiendo utilizar nuestro propio móvil como acceso. Ajá. ¿Qué sistema operativo utiliza? Pues utiliza el sistema Android 4.04 que nos permite descargar todas las aplicaciones de Google Play con la capacidad multimedia que te puedes imaginar. Más de 8.000 aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar los mensajes del navegador a través del equipo de música de nuestro coche, ¿no? Sí. Y todo ultraplano, elegante. ¿A ti te gusta el Twitter? Bueno, demasiado me gusta. Pues mira, pues... Me lo reprochan en casa. Exactamente. Desde el coche, Facebook, Twitter, YouTube... Skype, no se nos pasa a todos. Los chats, ver vídeos, películas, juegos, las posibilidades son inmensas. Es un... es un... yo digo que un car home, igual que está el cinema home, ¿no? Sí. Esto es un car home connection. Y luego, por supuesto, tiene conectividad con todo y está disponible con 20 idiomas. Tenemos incluso el catalán, el vasco, el gallego, el español. 20 idiomas. Es una auténtica maravilla. Pero cuéntame lo que afecta a la seguridad en la conducción, Ramiro. Bueno, pues mira... Porque tiene mapas, tiene a la señorita que nos va avisando de cuando viene el problemita y nos pueden clavar la multa, etc. Mira, tiene en primer lugar todos los precargados, todos los radares que existen en la Unión Europea. Tiene la cartografía de todos los países de la Unión Europea. Que esto ya solamente en el mercado está en torno a los 200 euros. Y luego aquí en España, pues tenemos la base de datos de AngelDriver, que es la mejor, con todos los radares que existen en el mercado. Yo no sé si tenemos preparado algún mensaje de cómo nos avisa. Pues tenemos preparado un mensaje de cómo nos avisa el radar. Nosotros vamos conduciendo nuestro coche y esto es lo que suena. Atención. Radar. Láser. Simpática, además, ¿eh? No existe ningún aparatito, ningún dispositivo en España que nos avise de los lásers, a excepción de la fusión del AngelDriver, de la línea AngelDriver. Sí, porque esos son aleatorios. Por supuesto, lo van metiendo por ahí, pero tenemos las zonas donde opera, ¿no? Y luego, la cartografía es en 3D, 360 grados, precisa, intuitiva, fácil, inteligente. Con lo cual estamos teniendo un navegador, un avisador de radares y un centro multimedia. Esto es lo último de lo último. Si usted tiene un viejo navegador, si usted tiene un viejo avisador, o quiere tener lo que llevan los coches de alta gama en su coche, el e-connection, llame al 902-180-190, porque hoy, Isabel, se lo vamos a enviar, si ha escrito su carta a los Reyes Magos, mañana, antes de las 2 de la tarde, sin gasto de envío. Muy bien, pero para eso tienen que llamar ustedes al 902-180-190. El teléfono es sencillísimo, 902-180-190, o entren en publipunto.com, oferta especial para... Y último día, ahí tenemos, precio internacional, 199 euros. Hoy, son las 11 menos 25, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, pues todos los pedidos que recibamos desde este momento hasta las 11 de la mañana van a pagar 134,95. Es decir, de 199 a 134,95, con regalo del Pantouch Tablet, ese bolígrafo para tocar, para mover las aplicaciones de la tablet, del teléfono móvil, de cualquier pantalla de LCD. Todos los pedidos que recibamos hasta las 11 de la mañana van a pagar 134,95. Es el mejor regalo de los Reyes Magos y se lo enviamos a usted sin gasto de envío y se lo entregaremos con toda seguridad mañana antes de las 2 de la tarde. Muy bien, pues ya lo saben, ¿no? Es 02-180-190 o publipunto.com. Gracias, Ramiro. Un saludo, un beso y feliz año. Hasta luego. Feliz año. Es Radio. Felices fiestas. Vamos a hablar de leones. Ah, pero antes Carmen Jara, mensaje. Sí, es que nos ha mandado una nota Leticia Miñón, que es la persona que lleva todo lo de San Fermín de los Navarro de Cáritas Diosesana, dándonos las gracias porque me ha dicho, me llamó ayer por teléfono una persona encantadora y me dijo, cada vez que en el programa de Federico se da lo nuestro de Cáritas, dice, parece una bendición del cielo porque se llena de gente que son los oyentes de Federico que vienen a comprar cosas. Fíjate qué bonito. Y entonces me llamó para decirme que mañana, día 3 de enero, a las 17 horas, tienen una merienda donde van a ir los niños más desfavorecidos, van a recoger sus juguetes y le dan una merenda de churro con chocolate. Fíjate, a los niños también. A las 17 horas. ¿En dónde? En San Fermín de los Navarro, en la iglesia, será por ese jardincito que tiene dentro, ahí está, y bueno, nos ha dicho que si queríamos ir, que fuéramos, pero que gracias a ti Leticia, porque eres un amor de persona. Y caritas que hace la mejor labor. Y caritas Diosesana que está ahí. Impagable, impagable. Si no fuera por caritas este país, yo no sé lo que pasaría. Os da de comer a cantidad de gente, ayuda a familias, paga también lo que puede, ayuda con dinero a pagar a familias que no pueden hacer frente, alquileres. Y la gente que puede, que regalan cosas importantes, porque ahí es que va y compra casi todo por nada. O sea, es como... Sí, pues los roperos, los roperos, tú das ropa, ellos los arreglan y buenas. A mí me gustó mucho cuando Amancio Ortega donó un dinero, una cantidad de dinero a caritas. Y encima fue criticado. Es una de las... Es la firma mejor vista por los periodistas extranjeros, la de Inditex. Con razón, claro. Pues con razón. Unos beneficios. Yo creo que Zara está subiendo precios de nuevo, creo que no se está adaptando a la crisis. Esa es una opinión personal, pero es verdad que Inditex funciona como un tiro. Eso no se puede negar. Y Mercadona. Y Mercadona también. La gente que puede, tiene que aportar. Yo digo... Porque dice, un pobre que está pidiendo en la calle, pero a lo mejor le das un euro y se toma un café que no tiene. Hay que dar. Es que la gente dice, no, no se le puede dar a la gente. No, hay que dar. Aunque sea un euro, hay que dar. Y después, voy a felicitar a Melendi, primero porque me cae fenomenal. Y el detalle que tiene, porque hay mucha gente con mucho dinero que no lo hace. Y este chico va a pagar los gastos... Al final no lo va a hacer porque el padre de Marta del Castillo ha dicho... No ha querido. Bueno, son dos mil y pico euros, los tengo, muchas gracias. Pero Melendi sí que propuso hacerse cargo de las costas judiciales. Fíjate qué bonito. Otros no lo hacen. No, no, no. De hecho, no sabemos de nadie que lo ha hecho. Otros lo harán sin anunciarlo también. Claro, también pueden. Y también hay que ponerles en su lugar de honor. Pero en el caso de Melendi, que arrastraba esa mala fama por subirse a los aviones cuando se acaban de más... Pues para que vean. Podemos recordarle también por esto. Qué sentimientos más bonitos tienen. Bueno, los leones. Al final, ¿qué ha ocurrido con los leones de la fiesta? Se los han llevado porque eran ilegales, se los han llevado porque se han comido a Isabelita. ¿Qué ha ocurrido? Ayer era la que estaba muy enfadada con toda la razón del mundo porque le parece fatal, ella como defensora de los animales, le parece fatal que se coja dos cachorritos de león para animar la fiesta de Kiko Rivera. Para hacerte fotos. Para un fotocall. Porque por esa misma razón, pues mira, te llevas a tu hijo, que tú también tienes un bebé de un año apenas, y que se hagan todos fotos en el fotocall con tu hijo. A que no te apetece. A que no te apetece que tu hijo de un año esté en un fotocall de mano en mano y la gente ¡Ah! Y hacen una foto. Pues el cachorrito de león tampoco es para que anime las fiestas de nadie. Pero bueno, dicho esto, ahora hay mucha polémica porque la Guardia Civil apareció en la puerta, entonces unos dicen que era porque habían denunciado la presencia de los cachorros, otros... Aquí hay un poco de batiburrillo. Estos cachorros iban contratados por una empresa que se dedica a esto y además normalmente tú contratas pues un par de horas, pagas tanto, a ver, se supone, se supone que todo esto tiene sus licencias y sus permisos. Lo que pasa es que ahí se juntaron más de 100 invitados, coches, ruido, no era fin de año, era el día 30 porque el fin de año parece como que hay licencia para todo, pero el día 30 pues no es lo mismo. Y entonces ahí llegó la Guardia Civil, entró, estuvo hablando con la gente y se fue. Seguramente eran más denuncias de ruidos, de coches, de tráfico, de los vecinos... Que la presencia de los leones. La presencia de los leones que se supone que todo eso tiene que estar regulado y contratado en una empresa que se dedica a eso. Que tenían preparados los papeles para ponerlos. De hecho, el animalito también, los cachorritos ahí... Pacarles ahí, sobre todo de brazo en brazo, qué necesidad. Hombre, yo he visto muchas veces que se hace eso, se contratan animales salvajes y tal, en desfiles. Yo he visto desfiles con animales. Los contratas, eso sí, perfectamente documentados con sus papeles y tal. Y no lo va a tener Kiko, sabiendo el jaleo mediático que se organiza, pues lo tendrá con todo, con sus vacunas, con todo. O sea, solamente los leones tendrían el DNI así en la boca. Otra cosa es que nos parezca ético. Lo que pasa es que no es ético, es muy jaleoso y luego hay mucho vecino que le tendrá mucha manía porque aquello, cada vez que haga algo Kiko, o simplemente los fotógrafos que están ahí apalancados en la puerta, pues es molesto para los vecinos, ¿no? Es molesto. Entonces le tienen manía y le denuncian por cualquier cosa, digo yo. Hacemos una pausa brevísima y comentamos algún que otro tema, yo no sé si queréis que va a ser el año más subido. La más elegante, la más elegante, vamos a decir que acaba de salir, en el final de año salen los pronósticos para el año nuevo. No, no, Beatriz, ¿pero por quién? Eso es como en las universidades esas de Utah, que hace el análisis de las hormigas que van para atrás con una patacoja. Ha salido. Es igual. Y lo publica a veces. Sí, pero si lo publica a veces, porque publica estas cosas, si hablan bien de Leticia, pero di quién es la fuente, por favor. Es una cosa así como lo de la universidad de Utah. Bueno, nuestra princesa ha resultado de un año más, pero esa fuente, ¿quién de lo decide? Podemos hacer una... Es como si nosotros nos juntamos ahora y hacemos también la corbata animal print más destacada del año, la del rey. No te fastidia. Ese sitio lo vamos a dejar de usar. Hombre. Tiene algo que revoluciona a quien se sienta en él. Vamos a hacer nuestra propia lista, si nosotros no necesitamos ni la universidad de Utah, ni Cambridge, ni siquiera la Complutese de Madrid. Pausa y vamos a ver quién es, en nuestra opinión, la más elegante de 2013. No por eso, no por esa cosa rara. Yo creo que la lista de los más elegantes, Sergio Ramos, no está incluido, por lo menos si tenemos en cuenta la camisa que se puso en Nochevieja. Sergio Ramos, un horror. Hacemos otra lista paralela. Sus seguidores, es verdad que aparecía con Pilar Rubios, que suele clipsarle, pero en este caso no pudo ser, porque tenía dinosaurios, una camisa con dinosaurios, por suerte llevaba un chaleco que tapaba una parte de la camisa. Mira, él es muy buen jugador, el que, zapatera tus zapatos, que juegue. No, pero lo he visto los otros días, con los morancos, en Sevilla, haciendo un esquete. Así es, Sergio. Con Francisco Rivera y Sergio Ramos los dos, con los dos morancos, que te tiraba. Y claro, Sergio Ramos tiene arte porque es de cama, de Sevilla. Pero estéticamente. Hombre, estéticamente es una calamidad, ¿eh? Porque el único que hoy por hoy puede ser en una... Esas sevillas, esas cosas que se ponen en una lista de elegantes, es Xavi Alonso. Ya está. O sea, es el único porque que viene y le queda todo, hasta el chándal. Y de hecho, es imagen de Emilio Tucci, la marca del corte inglés, de elegante, de trajes. Pero que, a ver, vestirte de Emilio Tucci puedes quedar bien, pero es que salir al campo con un pantalón corto y ser elegante, Beckham, Xavi Alonso, y pare usted de contar, me parece. Que elegantes no hay más. No, ni siquiera el novio, Jessica, bueno. Yo, fíjate. ¿Qué dice? J.P.L.T. Jota. Como le llaman Kim Jota. Y ese hombre no va a debuta nunca, ¿eh? No, no. Alvar. Mira que me gusta a mí Ronaldo, pero no. No, por favor. No, no. Estoy diciendo que no. Ronaldo en su estilo tiene eso que él, Bea. Dentro del brilli-brilli, ¿verdad? No, pero los brillantes destacan demasiado las seguías. En mujeres, la lista ABC, Beatriz. No, ABC no. ABC lo publica. La última, la primera lista, porque ahora saldrá. A B.C. lo publica, porque sale Leticia. Como se hace eco a B.C., y como nos hacemos eco nosotros, la lista, porque no hay otra lista para comparar ahora mismo, es la única lista que tenemos en noticia. ¿Quién es la más elegante del 2013? Pues nuestra princesa Leticia, la princesa de Asturias, considerada, porque dice que tiene un estilo que para institucionalmente siempre va correcta, sencillo, y a la par que discreto, que se solía decir, y bueno, y consideran que es la más correcta y la más elegante. ¿Le guste o no le gusta Carmen Duerto? Si es tan discreto, porque siempre llaman la atención lo que se pone. ¿Buscame otra princesa? No, porque le buscamos la lupa. Dime ahora mismo, ¿otra princesa? Te la digo, te la digo, te la digo. Si te guste más, porque a lo mejor a ti te gusta más y todo ese tipo. ¡Qué horror! Bueno, la zorrelleta, ya está. La zorrelleta se ha puesto un poco jacaronda, ¿eh? Pero no importa, porque eso va muy bien con el país, porque se ponen grandes, hermosas, rondas, sanas, rollizas, sus colores, y felices. O sea, para ti la zorrelleta, entonces. Bueno, ya es reina, zorrelleta ya es reina, pero bueno, la reina máxima. Y las niñas de zorrelleta también van monas. ¿Cómo se ríen? ¿Cómo son felices? ¿Cómo se ponen esos colores? Las niñas monísimas también, todos modales. Porque siempre aquí tenemos tendencia a tirar todo lo que es nuestro. Que no es tirar. Es que, mira, no se puede. Pues a mí me encanta que la pueda. Lo que más es que Leticia también es verdad que hay una lupa constante. Hay una lupa que no se ponga que siempre está pendiente todo el mundo. E incluso yo creo que a ella le debe molestar. Ella que está obsesionada con su papel institucional y con su trabajo. Y si no, no se operaría tanto, no tendría esos problemas y tal. Pues, ¿no? Porque si eres como máxima. A mí me parece que en los actos públicos, en los príncipes de Asturias, que suban días siempre. ¿Qué pasa? ¿Que máxima es más mona que Leticia? No. Parece que va siempre correcta, que va estupenda y que va muy bien. Y además ella ya se ha cogido su diseñador de cabecera. Nos guste o no nos guste, que es Felipe Varela. Ella ya se ha cogido sus trajes, más o menos el repite los estilos para las ceremonias de gala, para las ceremonias de día y las de tarde. Y bueno, a ver, y salvo algunas salidas de tono, normalmente ya va siempre marcando una etiqueta. Me tienen que explicar. Era muy arriesgado. Pues a mí me tienen que explicar por qué Felipe Varela, al día siguiente o a los dos días de ponerse un vestido así llamativo Leticia, lo tiene que poner toda la serie en el escaparate. Porque es proveedor oficial de la Casa Real. Y no pone la palaca en la puerta porque ya no se estila. A ver, porque Leticia compra su ropa. Pero el rey, por ejemplo, también cría perros y no es proveedor de perros oficial. Pero Leticia compra su ropa. Entonces, salvo las cosas que le hace a medida de gala, de ceremonia, que son de alta costura, por diferenciarlo de lo que vende en la tienda, lo demás es su colección. Entonces, si este invierno ha sacado las faldas lápiz con las camisas print, pues es lo que tiene en su colección. Bueno, a mí eso, sabes, hay una cosa, un punto que te doy la razón y que me gusta. Porque luego me paseo por allí y veo lo que vale. Digo, uy, esta cosa tan discreta y tan sencilla. Si son 700 euros la falda. Y el top, a lo mejor, pues no sé, cremiento. Pero bueno, en un modito que es español, no se va a otro modito de... Y lo quita que hay muchísimas personas que se gastan ese dinero en ropa porque pueden permitírselo porque quieren a Francia. Y que la que tenga dinero que se lo gaste, porque si no, ¿dónde se van los textos? Que me encanta y que no vayan a las marcas francesas, que son también de esa misma calle. Y los impuestos donde se quedan. Y luego la ropa de sport de la princesa, ¿dónde se la compra? Pues en Mango, que también es una firma española. Fenomenal. O en Zara, que es una firma española. Los bolsos casi siempre ya... En el reportaje de Ola del Rey, he hecho de menos lo de los agradecimientos. Sí, sí, estoy encantada. Estuvo lo de aquí en la sesión. No pone ropa, jersey, no sé qué. Me encantaría que lo hubieran publicado. Bueno, pero igual es tan rancio, es todo tan rancio... Uy, pues venía Pérez así el otro día. Ayer venía así Pérez. Perdona, bonita, que Pérez viste mucho mejor. ¿Tampoco te gusta la portada del Rey? Pues mira, no. A mí no me gusta, hija. Pues mira, no. Yo creo que se han pasado con los polvos estos que te matizan, matificantes de brillos. Se han pasado. Y está un poco tétrico. Yo, hija, le hubiera dado un poquito más de color. Yo creo que es una adaptación moderna de los cuadros de Goya. Sí, al retrato real. Sí, el real real. La única queja que le pongo es que no me saca los perros en portada, que lo dije ayer. Porque me parecía ya mucho más región. Pero ¿dónde los va a sacar a la altura de la cintura? ¿Dónde van a sacar los perros? Ah, eso sí, que amplíen, sí. Que nos hemos pasado de tiempo, ¿no? Es que hoy más los pitos. Es que nos quedan temas para mañana. Jesús lindo y Ubrique, que va a ver cómo su suegra vuelve a pasar por el Sálvame Deluxe. Dice que es que está en contrato y que no puede oponerse. Mira, Carmen se ríe. Porque entonces no cobra, claro, lógicamente. Es que eso mañana no hay que perderse. Más temas, más temas que dejamos. Pero Elia, bienvenida. ¿Qué tal? Feliz año. Venga, que te traigo una buena noticia, que son los roscones. Que sé que te privan, te encantan. Solo tengo una debilidad, si es esa. Qué bueno. Bueno, alguna más. De chocolate. Pero fuera del mes de enero. De chocolate, de trufa, de crema, de nata, al Pedro Ximénez. A mí me gusta sin nada. Sin nada también, para los más clásicos, claro que sí. Yo como Leticia, seco. Seco. Y ya está, de toda la vida. Bueno, los maestros pasteleros que tienen su propio obrador son los que elaboran estos roscones de manera artesanal. Los tenéis todos en el supermercado del Corte Inglés. Entonces, fíjate que este año podemos hacer las compras de Reyes hasta ultimísima, ultimísima hora. ¿Por qué? Porque el Corte Inglés e Hipercor amplían su horario hasta las 12 de la noche. Del día 5 hasta las 12 de la noche. Excepto en Cataluña, que abren hasta las 9 y media. Los del País Vasco no abren. Pero bueno, aparte de estas honrosas excepciones, hasta las 12 de la noche están abiertos los centros comerciales. Y luego, si los pedidos son superiores a 50 euros, los gastos de envío son gratuitos. Y además, tú los eliges y te los guardamos allí durante esta semana. Los Reyes Magos los eligen, los guardan en el Corte Inglés. Y luego ya cuando quieran van a recogerlos, ya sea el día 5, el día 4. Así que, bueno, pues todas facilidades para que los Reyes de Oriente lleguen este año. Me parece perfecto todas las sugerencias que nos traes desde el Corte Inglés. Gracias a Carmen Jara, Beatriz Cortázar, Carmen Duerto. Un placer. Nos despedimos aquí, pero solo hasta dentro de 10 minutos. Escuchan ustedes las noticias y con Teresa de la Cierva hablamos de todas las novedades que vienen para este 2014 referentes al mundo de la estética. Mucho bisturí, ¿eh? Aviso, no todo van a ser cremitas y cosas que al final... Pues hay un momento en la vida en que hay que decir no al cuchillo. Al revés. ¿Qué os pasa hoy? Al revés, hay un momento en la vida en que hay que decir que no, bienvenido, que yo voy a empezar el año con mucho brillo y brillo y mañana vengo cuajada. Pero cortarse, solo un avance de todo lo que tenemos dentro de eso, de 10 minutitos.